Anoche yo soñaba la venida del Señor Yo vi a los redimidos gozando de su amor También vi a los perdidos clamando con fervor Y Cristo al contemplarlos así les contestó Apartaos, no os conozco, vuestro nombre en el libro no está Apartaos, no os conozco, vi a servir a quien allá fue tu Señor Cuando yo al presentarme ante el justo y gran juez Le dije que en el mundo cristiano me llamé Más él buscó en el libro y mi nombre no encontró Triste fue la respuesta que así me contestó Apartaos, no os conozco, pues su nombre en el libro no está Apartaos, no os conozco, vi a servir a quien allá fue tu Señor Más cuando vi a los santos gozando con fervor Entre ellos vi a mis hijos y a mi esposa también Triste ellos se sintieron al no verme yo allí Y uno de mis hijos llorando dijo así Papi, lo siento mucho, que la gloria no puedas tú entrar Nunca allá quisiste a mi Cristo tu vida consagrar Más cuando despertaba llorando me encontré Pues era solo un sueño y entonces yo alistí Buscando a mi familia, durmiendo la encontré Rayendo de rodillas a Cristo yo la vi Tenme misericordia Mis pecados, perdónalo Señor Tenme misericordia Y al momento Jesús me perdonó Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video